Durante los días 27 y 28 de septiembre, se desarrolló en el Parque Provincial Uruguay y Puerto Benberg, en el municipio de Puerto Libertad, un encuentro de las que participaron 17 provincias integrantes del Sistema Federal de Áreas Protegidas, de la que la provincia de Misiones también es integrante. También en ese marco participaron integrantes de la Red de Reservas Privadas y también en esta oportunidad participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente de Río Grande do Sul, Brasil. Lo enriquecedor de esto es que las distintas provincias que participamos en el sistema estamos discutiendo el contenido de esta ley para que el resultado sea un producto, una herramienta legal realmente representativa de los intereses de todo un federalismo en materia de conservación y espacios naturales a cargo de cada jurisdicción. Entre los temas que giraron en torno a los trabajos que se vienen realizando en estas provincias respecto a la generación de la toma de conciencia sobre el cuidado de la biodiversidad y del medio ambiente, también fueron planteadas cuestiones vinculadas al mejoramiento del sistema de compensaciones. En este caso, la visita a la provincia de Misiones lo que procura es capitalizar la experiencia que tiene Misiones, es una de las líderes en este aspecto en todo el país, eso es reconocido ampliamente por todos los integrantes del sistema y también abordar una serie de temas específicos. En particular, se va a profundizar el trabajo sobre la ley de presupuestos mínimos de áreas naturales protegidas, es un proyecto de ley que es muy probable que tenga su aprobación y que se analiza en estas reuniones. Para nosotros es muy importante que se desarrolle nuestra provincia, nos fortalece, ustedes saben que muy pocas provincias de la Argentina tienen un sistema como tenemos nosotros de área naturales protegidas, estamos a la vanguardia, Mendoza también tiene un muy buen sistema y otros están iniciando y fortaleciendo su sistema. Así que esto, como decían, nos fortalece a nosotros y también a las demás provincias porque compartimos muchas experiencias e ideas sobre todo y proyectos. Asimismo, los representantes de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Estado de Río Grande 2 Sul presentaron y dieron a conocer los trabajos que se realizan en ese país en este sentido, destacando la apertura que existe entre los gobiernos de Brasil y el de la provincia de Misiones relacionados al cuidado y protección del medio ambiente. Con gran satisfacción que a gente viene a participar de este evento tan importante a respecto del sistema federal de áreas protegidas y que posibilita y promueve esta troca de informaciones, este intercambio de experiencias y la Secretaría del Ambiente y Desenvolvimiento Sustentable del Río Grande 2 Sul viene construyendo esto con el Ministerio de Ecología de Misiones, buscando esta integración para que a gente consiga unir esfuerzos para la conservación. Finalmente, se generó un amplio debate sobre uno de los temas que más importa a las provincias integrantes del CIFAP y que tuvo que ver con el estado de situación del proyecto de ley de presupuestos mínimos de áreas protegidas.